El resumen del partido es traído a ustedes por Imcruz. Un partido donde vimos a un oriente finalizando la primera etapa con mucho atrevimiento, con mucha lucidez mental. Aquí están revisando el pisotón de Danco sobre Facundo que derivó en su expulsión. Yo decía, un oriente finalizando la primera etapa lúcido, vertical y empezando también los segundos 45 minutos con ese fútbol que no le veía realmente hace mucho tiempo. Al margen de que no finalizaban de la mejor manera, pero la generación de las situaciones de peligro estuvieron bien hilvanadas, bien elaboradas. Desde la simplicidad de las combinaciones, descargar en amplitud, romper en profundidad. Aquí vemos una complementación de esas que no están muy adornadas con gambetas, con cañitos, todas esas cosas. Simpleza. Invitación al pase profundo. Ahí va el balón. El acompañamiento correcto. Y la descarga hacia el centro. Y el final casi siempre es el mismo. El grito de la parcialidad. Aquí un error en cuanto a la marcación, creo yo, muy opinable. En mi criterio no se debe marcar así. Tienes que tener visión periférica, visión dividida, atacante y balón. No solamente al rival y discriminar al esférico, que al final de cuentas es lo que te va a hacer daño. Como en esta oportunidad, baja el balón hacia el centro donde también hubo un descuido. Aquí Henry potencia una jugada que pudo ser un verdadero golazo. Y en líneas generales creo que ganó bien Oriente a un Real que compitió con mucha hidalguía. Y en líneas generales creo que ganó bien. El resumen del partido es traído a ustedes por Incruz.